¡Ahí sí! ¡Arriba Santa Oeste! ¡Arriba y arriba y arriba, las manos, las manos, arriba y arriba! ¡Vamos, ballando! ¡Una huertecita, otra huertecita, otra huertecita! ¡Ote y damas, emperadores de Huancayo! ¡Vamos, ballando, rozando todo el mundo! Ya no salió a casa, bailando, y machito, hombre, sin permágenes, que no hay vida Eres muy ardido, borracho, muy querido, cada vez en la vida tú vas a cambiar Llegas a la casa, bailando, y machito, hombre, sin permágenes, que no tienen piedad Eres muy ardido, borracho, muy querido, cada vez en la vida tú vas a cambiar Yo no soy tu madre, quien te pueda igualar, caprichitas, tapitas, amas como tú Si vas a dormir, necesitas tu amor, también tengo derecho de ser feliz Yo no soy tu madre, quien te pueda igualar, caprichitas, tapitas, amas como tú Si vas a dormir, necesitas tu amor, también tengo derecho de ser feliz ¿Dónde están las hermanas? Magda, Nelia, Ramos, Romero ¡Arriba, arriba, los besos! ¿Dónde están Rubencitos Rojas? ¡Elia Saga! ¡Guarilla! ¡Oh! 영ic Kid x esp 8 3 2 Hablo que no me he hecho de orgullos, con que las sombras de mi amor, todo me quiesan sus de forma que nací. Chego el momento de me despedir. Hablo que no me he hecho de orgullos, con que las sombras de mi amor, todo me quiesan sus de forma que nací. Bailando, golando, tomando misquilla, esto ya huás, aña huy ya huás, aña huy ya huás, aña huy ya huás. Ábre, sí, eso sí. Arriba Salcahuasi ¿Dónde están los varones? Vamos bailando, vamos bailando, gozando, tomando ¿Dónde está el señor Germán Ramos? Espinal, con mucho cariño por Salcahuasi Ahora sí, esto sí Siempre fuiste aquel hombre que me llevó el alma Como María, que me transformó más En cada momento siempre fuiste aquel hombre Siempre fuiste aquel hombre que me llevó el alma Como María, que me transformó más Siempre se refleja lo conmigo, por el cielo En cada momento siempre fuiste aquel hombre Oye, me caí, no te lo pide, me caí Que la luz cruce de Dios, mi corazón Pura manera en oscura Más amarnos con la amada, con la adversidad Oye, te lo pide, me caí, no te lo pide Que lo que sucede con tu corazón Juramos que de nos curamos amarnos Y no lo pide, no te lo pide Vamos bailando Con mucho cariño Javiercito Ramos Judith Carice Oscar Ramos Irda Inocente ¡Salud, salud! Es que no sirve a nuestro juramento Y no lo pide, no me caí, no me caí, no me caí, no me caí Ahora yo ya no sé nada de tu vida No sé dónde te encuentras mías Es que no sirve a nuestro juramento Y no lo pide, no me caí, no me caí, no me caí, no me caí En el estado de Guarimca, la familia ¡Suscríbete! Gracias.